¡Suscríbete al canal! ¿Estás grande? ¿A dónde vamos amigos? ¿A dónde vamos? Vamos directamente al parque Benjamín Herrera. El parque más Chimbucra. Con el mejor chofer de la ciudad. Cada noche en mis sueños. Sufrimos pequeñas contingencias al parquear. Y el amigo esta que se muere. No, es que yo tengo una condición que yo que es que me subo un carro o me mareo. Pues qué pena. Vea profe, por si necesita alguien que la lleve a Megamol, ahí tenemos al amigo. O sea, por un lado llegamos vivos, por otro lado me mareé. Pero vamos a comenzar la tarea bien hecha. Oye profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Benjamín, ¿a dónde vamos ahora? Ya vamos para el parque. Ya parquemos el carrito, ahora sí. Vamos al parque. El querido invitado, el señor Suárez. Señor Suárez, salude. Vamos a ir viendo esta montaña, llegamos al increíble parque Benjamín Herrera. ¿No es el de aquí atrás? El de aquí. Es el de allá al fondo. Sí, este no es. Este es un... Este es una subdivisión del parque, que es como la división para la gente de Strato 1. ¿Cuál es la estatua 3? Básicamente. ¡Surprise, motherfucker! Ya han prestado a varios. A varios. Este es el parque de Gabriel. Digo, donde a mí no era, ¿cierto? Este es de aquí. Y el turba es de allá. Muchas gracias. Bueno, como podemos evidenciar, ya nos encontramos en el parque Benjamín Herrera. Como podemos ver, no es un parque tan grande como lo esperábamos. Es más bien un poco más pequeño a lo habitual que se esperaba. Pero pues es lo que hay por el momento. Y como podemos evidenciar, por esta parte tenemos la estatua, en la cual se podía ver en la imagen. O sea, yo creo que en realidad este parque, yo creo que es de los más malos de Bucaramanga, la verdad. O sea, creo que no... No tiene mucho más que una estatua y una tienda de minutos. Sí, algún que otro arbolito, no tiene mucho, la verdad. Pero por cierto no deja ayuda. Yo creo que esto es para venir a pasar el perro, como se puede ver ahí. A pasar el perro y a venir a... No sé, si quieren venir a ir por la carrera 27, pues vienen por acá. Pero este parque no... Pues creo que no sirve mucho, pero bueno, acá estamos por la tarea. Entonces, esto... Pues la nota. Entonces, bueno... ¿Qué más quiere ir ahorita del presidente de la ciudad de Cuba? Ah, que es la estatua de un señor llamado Benjamín Herrera, donde fue un candidato a la presidencia de Colombia en 1922. Ay, pues como pueden ver, él sabe mucha política. Mucho. Bueno, esta estatua está fundida totalmente en bronce. Tiene un precio, a volumen comercial, de 4 millones de pesos. La estatua, construcción, vayan 4 millones de pesos. Y pues, esto... Para 2006, se hizo la última remuneración a esta estatua y en general al parque, poniendo esto... las farolas y haciendo el mantenimiento a la estatua. Pero bueno, el paro se ha venido esto... como haciendo cierto declive en paso de los grafitis... Deteriorando, sí. Eso. Como pueden ver, pues... todo este muro está lleno de pintura. Y pues ha sido lavada. Eh... Está como percuida. Pero pues, es como lo más normal en todo esto. Debido a la... la protesta del barrio nacional. Este gusto, pues comprende de... solamente de la cabeza y los hombros. No tiene la parte del cuerpo inferior. Esto... Esto para que se vea solamente como que la cara triunfal del... Un estado presidencial. Eh... La información ahí se agarra. Es que este parque, pues va a estar en el parque de Tupai. La que también tiene una estatua de Benjamín Herrera. La columna, pues está... como pueden ver, está hecha en concreto. Entre concreto, dice acá... y porcelana. Acá, yo creo que... deberían hacerle otro mantenimiento. Si no quieren que se devuelva más... más a lo que era esta. Sí. No se deteriore más. Sí. O sea, es que... como hacer una vía central de la ciudad como la 27. Tal vez como... muy transcurrían los paros. Y entonces, pues... Pues que sufrió tantos daños. Como se puede ver, la estatua de Benjamín Herrera tiene su gusto de figura masculina que comprende cabeza, cuello, hombros y nacimiento de los brazos. El rostre general Benjamín Herrera es tomado de los retratos pictóricos que acentúan sus rasgos faciales. Luciendo grandes mostachos, vestido con un buen militar de campaña y alto mando de la época. Presenta chaqueta, chaleco, camisa y corbata. El pedestal con base y columna en concreto de porcelanato. El parque Benjamín Herrera se encuentra en la carrera 27 con calle 50, ubicado en el departamento de Santander y en el municipio de Bucaramanga. La fecha de localización en el lugar actual está ahí desde 1939, con un avalúo comercial de 4 millones de pesos y el anterior avalúo comercial se determinó para el año 2006. El parque Benjamín Herrera para mí es un terreno baldío y pues sin mucho más que una caseta y que sirve para tener una parada de metrolínea. Y pues solamente tiene a destacar su estatua al excandidato presidencial Benjamín Herrera, pero en general es un terreno sin nada baldío. Parece un tramo más de la ciudad, no es muy diferente a un andén, está lleno de suciedad y pues la verdad solo sirve para que la gente saca a pasear sus perros o lleve a hacer una caminata por algún lado de la ciudad y pues sirve para cortar distancias entre calles. El parque Benjamín Herrera es un terreno sucio, descuidado, que ha sido muy afectado por las marchas, que no tiene el control suficiente de las autoridades. Pues como podemos ver en el video, hay gente que también lo usa como baño público para indigentes, para animales y creo que en mi percepción no debería llamar ese parque, sino tal vez solamente monumento en base a la estatua, pero de ahí no más. Acá podemos ver a un hombre haciendo la expulsación de desechos, defecando sus comidas, la expulsación de desechos. Exacto, muy bonito, está ensuciando la madre naturaleza. Es una manera de que el parque sea más bonito, de que este lindo parque, que es totalmente bien cuidado, se vea mucho más bonito lo que sea. Bueno, acá estoy con la señora María, que es una señora que vive en el piso 301 de este edificio, que se llama Santana Park, que se llama el edificio. Y pues ella humildemente accedió a ser grabada para este video, para ser entrevistada. Buenas tardes, señora María. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien, señora. Quiero preguntarle, ¿esta zona es muy frecuentada por la gente? ¿Qué es esta parte del parque? Bastante, porque acá al lado queda una EPS de Sánica y es transitorio bastante, y la parada del Metrolínico. ¿Y cómo puede ver la gente de esta parte de la ciudad? ¿Es gente, como se dice, localmente, gente de bien o mucho indigente o qué tal? De todo un poco. Gente buena y gente mala. Hay de todo. Últimamente con el paro, pues se ha visto que por esta calle, que es la principal de la ciudad, la 27, pues se ha visto muchos paros, muchos bloqueos, muchos metidos con la policía y el ESMAD. Pues quiero preguntarle si esta parte se ha visto afectada, sobre todo las tachas. Bastante, el banco de vivienda, que queda allí, que queda por las bolsales Valencia, todo aparte afectado debido al paro. Sí, por acá sí hemos visto, fuimos en las totas. Ahorita nos preguntó a gente y no han querido ser entrevistados porque no saben mucho sobre este parque. ¿Usted cree que sabe este parque? ¿Usted cree que sabe quién es el señor que está allá en la estatua? No mucho. ¿Usted cree que sí? Con mucho gusto. Hermanas, acá pues, en esta parte de la ciudad, digo, en esta parte del parque, en la 51 queda el centro médico Colsanitas, y pues por acá queda el parque aéreo que sirve con la gente que viene de las citas médicas. Y pues acá queda un restaurante de pizza, que es muy frecuentado por la gente. Y pues por el lado de allá quedan marcas de residenciales, como se ha visto también. Y pues nada, acá más que todo es residencial, y pues también tiene uno que otro negocio como la pizzería. Y en la calle de la capital